Buenas gente bella de este canal, como andan? Acá les traemos otro pequeño vídeo de un paseo que hicimos con nuestra burbuja, la casa de nuestra ciudad, como nos da para salir muy lejos y trabajamos y demás, vamos acá cerquita a disfrutar un poco de la naturaleza, disfrutar un poco de los puntos turísticos, así que ya les dejamos con la intro y luego con el vídeo. Un abrazo a todos! ¡Gracias! Música 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 Música